Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs, trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Índice Miedo y Codicia está en 26, 28, 30, como está en niveles previos a la subida de 2023, previos a la subida de finales del 22 hasta marzo del 23, que multiplica por 2, de septiembre, octubre del 23 hasta marzo del 24, que multiplica por 3, 8 el Bitcoin y ahora estaríamos aquí que puede multiplicar, pues nos dicen que puede multiplicar por 3, por 3, en realidad yo creo que es por 2, ¿vale? Por 2 máximo, por 2, por 1,86 seguramente, 1,96 el precio de Bitcoin. Pero bueno, es un buen gráfico, nos gusta. Índice de miedo extremo, multiplica por 2, índice de miedo extremo, multiplica por 4, índice de miedo extremo, multiplica por 2, nos vamos a los 100.000. Con lo cual significa que tenemos una regla. Esta regla es fácil. Cuando el índice de miedo y codicia esté en la zona 26, 28, menos de 30, comprar. Ya está, no tiene más, ¿vale? El índice de miedo se sitúa 26, la última vez que estuvo ahí, solo estaba en 11, todo el mundo dice vende con codicia, compra con miedo, pero solo muy poca gente lo hace. Nosotros ya hemos dicho que lo hemos empezado a hacer. Muchos piensan que la comida que le corría al cista ha terminado, pero apenas ha empezado. Bueno, esto es distinto, seguramente forma parte de todo un proceso, pero fijaos cómo el objetivo target aquí, que es 1x2, nos lleva máximo a la zona de los 100.000. Con lo cual, digamos, la ambición de subida no es tanta como parece. Aquí hablaba gente de 140, 150, 200, bueno, pues aquí ya están hablando de 100, que no es demasiado. Aquí tenemos algunos índices. He pasado dos subidas, ¿vale? Dos subidas. Las mismas trampas ocurrieron en enero, diciembre del 22, enero 23, diciembre 22, julio 22, septiembre 23, ¿vale? La clave es captar el momento y comprender la posición del mercado. Diez indicadores que sugieren una corrida altista. Aquí tenemos el índice de las stable coins, ¿vale? Este índice rastrea el nuevo capital que ingresa en el mercado. Actualmente estamos lejos de ciclos anteriores, ¿perfecto? Una vez que aumenten la liquidez, el mercado crecerá en consecuencia. ¿Qué más tenemos aquí? El volumen negociado, ¿vale? El volumen de operaciones es mucho menor ahora en comparación de la subida de 2021 que el precio del Bitcoin es más alto. La participación minorista es mínima. Una vez que aumente el mercado, una vez que aumente la participación minorista, el mercado subirá. Mi opinión es que la participación minorista va a ser baja por los niveles de precio del Bitcoin. Ni más ni menos. O sea, que desde que entró el ETF, mucha gente está entrando a través de los ETFs. Y eso no es un minorista. Eso es institucional. Las métricas de YouTube son cinco veces más bajas que las del último ciclo. Eso está claro. Hay mucho menos interés en Bitcoin y en criptomonedas que hace 3-4 años. En julio-noviembre del 2023. ¿Qué significa? Pues la gente es aburrida del mundo cripto. Apenas hay interés, ¿vale? A 70.000 el precio de Bitcoin, 4 millones de visitas. Ahora en 70.000 tenemos 800.000 visitas por día. Significa que hay mucho menos interés. El interés de los inversores es bajo. La dominancia de Bitcoin, que está en la zona 54-57, tiene que caer. La dominancia de Bitcoin para que haya una all-season. All-season es cuando la dominancia de Bitcoin cae. Dominancia de Bitcoin cae. Dominancia de Bitcoin cae. Bueno, pues todavía tiene que entrar. Esto nos gusta. ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Esto es Coinbase, la aplicación de Coinbase. Cuando Coinbase se convierte en la aplicación más descargada, históricamente ha señalado un momento de salir del mercado. Esta tendencia está lejos. Es probable que se repita esta tendencia, pero es ahora mismo bastante lejos de que estemos. Coinbase, la verdad es que no nos gusta como para comprar y vender, pero bueno, es cierto que es una métrica de Estados Unidos más fácil. Pues oye, Coinbase, métrica para ver si tenemos que entrar y salir del mercado. Ahora, Google Trends, esto está fatal, los datos de Google Trends para búsqueda de Bitcoins, aquí lo tenemos. Criptomoneda, Socialcoin, muestra que estamos en niveles ínfimos, o sea, muy lejos de los niveles que tuvimos en 2021. Que, insisto, no creemos que se vayan a volver a repetir. O sea, el interés ahora de Bitcoin es muy por debajo que el interés que había en 2021. La FED, el balance de la FED. Vale, el gráfico muestra que cuando la FED inyecta liquidez y compra activos, se aumenta su balance, pues se aumenta el precio. Ahora mismo, pues si no está aumentando, pues no. No hay subida. Así que una reversión de este balance, que empieza a subir, indicaría que está aumentándose liquidez en los mercados financieros y también en los mercados cripto. La liquidez va a todos los sitios que hay verdadero interés. Otro interesante, el Global Net Liquidity Index. Este indicador monitorea los activos de los principales bancos centrales. La liquidez global se encuentra actualmente en una fase de consolidación. El gráfico sugiere un cambio inminente. Subida de la liquidez. Bueno, veremos a ver. Los Venture Capital, los fondos de los Venture Capital. Los fondos de los Venture Capital. La financiación de capital riesgo para proyectos refleja el interés del mercado. El pico de financiación estuvo en 2021, pero ahora estamos muy lejos de esos picos de financiación. Y el gráfico de otros frente a Bitcoin. Otros es un fiel reflejo. Otros frente a Bitcoin es un fiel reflejo de la Satcoin. Ahora mismo es incluso más bajo que en diciembre del 23. Quiere decir que evidentemente queda recorrido al cista. Bueno, veremos así. Pues nada, hay bastantes métricas que nos indican que hemos tenido una especie de suelo y que vamos a empezar a subir. ¿Qué pensamos nosotras? Que sí, que es probable. De hecho, estamos entrando. O sea, no es que ya lo hemos dicho en un vídeo. Lo importante que es. Lo importante es que la subida no va a ser tan ambiciosa como la gente piensa. Va a una subida bastante menos ambiciosa. Dicho lo cual, pues puede ser un subidón bastante interesante. Que nos lleve a la zona de los 100.000 o un poquito menos. Creo que se quedará un poquito antes de los 100.000 para distribuir ahí papel al oeste. Ya en el siguiente ciclo, superar los 100.000. Así que indicadores interesantes. Quedaos con el índice en miedo-codicia por debajo de 28, 27, 26. Comprar seguro. No hay otra cosa. Compra segura. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.